Voy a cantar unos versos para todita la raza De dos caballos ligeros, el chuntarón y el pirata De no, que no fue uno de ellos, el otro de la retaba Un cabado por la tarde, en rey nos hace enfrentar Al chuntarón hicieron grande, ya al pirata despreciaron El partido haciendo alarde, mucho dinero apostaron Nacho Gutiérrez les dijo, el pirata no es ligero Yo no presumo de rico, pero traigo mi dinero Si me dieran pico al cincho Veinte mil verdes les juego Cuando se abrieron las puertas y cayeron al terreno Muy cerca de las doscientas, se quedó atrás el ligero Y en las trescientas cincuenta, pirata llegó primero Aba y Hermoso escogieron, para jugar la revancha Hubo muchos que dijeron, esta la pierde el pirata Aunque era igual el dinero, también la misma distancia Ese rancho los vidales, que en el norte tiene fama Ya volvieron a encontrarse, no que no con la retama Chuntarón se tragó el polvo Que levantara el pirata